Y como anunciáramos ya, seguimos con la información que surge desde el Parlamento Uruguayo. Las cámaras empresariales analizan la estrategia a seguir en materia de la ley de penalización que está a estudio del Parlamento Nacional. Los representantes del sector agropecuario difieren con ciertos de los aspectos que están contenidos en la propuesta original que fuera aprobada por la Cámara de Representantes de la Asociación y la Federación Rural de Uruguay. Sus titulares advierten que el proyecto cuenta con ciertas irregularidades que ponen en desventaja a los patrones respecto a sus empleados. En ese sentido, cabe recordar que la normativa propone sanciones de carácter inclusive penal para los empresarios en los casos en que un trabajador sea accidentado. Inclusive si fue advertido de usar esta proyección para evitar ciertos incidentes, según advierten los representantes privados del campo. Por eso que junto a las cámaras empresariales, ambas organizaciones de productores proponen que la responsabilidad sea compartida entre ambas partes. Compartimos lo que nos decían los presidentes de ambas gremiales. Recordemos que la ley de responsabilidad penal ya tiene aprobación de diputados y estaba a tratamiento del Senado con miras de aprobarlo antes de fin de año. Las cámaras nos juntamos y aprobamos un proyecto de ley alternativo que corregía los principales puntos que realmente nos preocupan. Realmente es muy malo ese proyecto de ley tal cual fue aprobado. Y va a producir efectos contrarios a los que se pretenden. Lejos está de poner en duda que todos queremos mejorar la seguridad de los trabajadores. Por eso digo, este proyecto puede traer consecuencias diferentes. En aspectos relacionados, por ejemplo, se habla de responsabilidad del trabajador, pero no se habla del empleador. Pero no se habla de responsabilidad de los trabajadores. De nada quita que se le obliga a la gente a darle máscaras y elementos de protección si el trabajador después no los usa. Y si no los usa después se hace responsable penal, porque todo el resto de las obligaciones ya existen. Penal significa que va a la cárcel. ¿Y cuál va a ir a la cárcel? Por ejemplo, cuando se trata, como se trató de la muerte de un policía del edificio de la presidencia. ¿Quién es el responsable? O cuando se muere un obrero en una torre de antel. ¿Quién es en definitiva el responsable que va a ir a la cárcel por ese accidente? Son cosas que están en el tapete, que no se pueden dejar y que gracias a Dios, nosotros tuvimos encuentros, las 24 cámaras, fuimos a ver el secretario del PICNT, le llevamos el proyecto de ley alternativo, quedaron en contestarnos y a la fecha aún no hemos recibido contestación. Estuvimos con el vicepresidente que nos hizo sugerencias a cómo trabajar y eso fue lo que hicimos. Y lo que vamos a hacer, hoy es un tratamiento dentro de cada una de las cámaras para después juntarnos y aprobarla, de tratar de modificar el proyecto que fue aprobado en aquellas pautas que consideramos deben ser modificadas. No cambiar el proyecto, sino modificarlo. Creemos que es fundamental y en eso también destacamos. En lo personal creo que fue el único proyecto de ley que se le puso un impas. Todos los otros que nos tocó en estos últimos tiempos tratar, jamás pudimos frenarlos ni que se tuvieran en cuenta nuestra consideración. En este caso sí, se le dio un impas que en vez de aprobarlo antes del fin de año, se va a aprobar hasta ahora en marzo. O sea, tenemos un mes y medio entonces para tratar de que los que deciden consideren estas preocupaciones que tenemos las 24 cámaras. En la responsabilidad penal ya hubo una reunión la semana anterior y esta semana se reunían todas las cámaras empresariales, estaban casi todas en el entorno de 20, con los asesores técnicos. Y bueno, se quedó en nombrar una pequeña comisión de 6 o 7 personas y técnicos para que sea más eficiente dado que el 12 de marzo es la fecha que se va a retomar el tema de esta ley de responsabilidad penal, que es una ley realmente que nos preocupa y nos preocupa a todos y me parece que tenemos que tomar conciencia de marcar unos alineamientos en mejora a esa ley que realmente si sale así como está la verdad, la vemos muy peligrosa. De más está decir que el protocolo de mantener o de mejorar la seguridad de los trabajadores está por la mente de todo, primero hay que trabajar mucho en eso, se va a hacer un protocolo en ese sentido para tomar las medidas necesarias y cada vez mejores para que tengamos menos accidentes laborales. Sabemos que cada vez hay más muertes en algunos casos y eso no lo vemos para nada bueno, sino al contrario. Y después se va a consultar a distintos actores de la política, se va a pedir reuniones con el Presidente de la República, con el Vicepresidente Álvaro López Torri, con Senadores de la República y distintos actores para cambiar de ideas y llevar algo a una posición que sea buena para todos y que haya responsabilidad también por parte de la patronal como por parte también de la gente que trabaja porque sabemos que esas penalizaciones que son muy ambiguas si llegan a suceder no es bueno y por eso hay que trabajar en eso. Así que nos parece que estén todas las cámaras empresariales juntas, eso da fortaleza y da distintas ideas de cada una de las partes para mejorar esta ley que está en Senadores, en el Senado en este momento. ¡Suscríbete al canal!